Eduardo es corredor aficionado. Él, un profesor e investigador de la Universidad Pablo de Olavide, en Sevilla, que utiliza la tecnología 3D para evitar lesiones y mejorar el rendimiento de deportistas amateurs. Lo que hacemos es intentar acercar tecnología punta, tecnología actual, a cualquier tipo de corredor. Sensores, cámaras, seis cámaras en total, más sensores y una cinta para correr, para después analizarlos desde todas las perspectivas posibles. Obtenemos datos de esos movimientos y los comparamos, y vemos si ese dato está por encima o por debajo de lo que sería normal. Yo notaba un leve dolor, no me llegaba a producir cojera, pero sí que era un dolor en la zona entre la cadera y el coxis, aquí en la espalda. Unas molestias que han hecho que correr no sea tan placentero como antes para Eduardo. 12 minutos de carrera son suficientes para realizar el análisis biomecánico de sus zancadas. Una descompensación unida a una alta velocidad, a un volumen de entrenamiento de correr todos los días, puede provocarte una lesión. Sus molestias se debían a una rotación excesiva de la cadera derecha. A esa conclusión llega Pablo tras analizar detenidamente sus movimientos y los datos obtenidos. Siguiente paso, ejercicios como este para corregir la forma de correr y hacer que el dolor desaparezca. Corro por salud, por salud física y mental. Como él, el 15% de los españoles son aficionados al running, cada vez más en auge según una encuesta del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Para ellos, la última tecnología del deporte también se democratiza. Gracias. Gracias. Gracias.